El presidente del sindicato de trabajadores de Hinau, José López, estuvo en Artigas a fin de informar a los socios del gremio de la ciudad sobre las reivindicaciones a realizar este año. La idea es fortalecer el sindicato a nivel local, dijo López ante la prensa. En realidad nosotros venimos por cuestiones internas de nuestro sindicato que hacen a la organización de nuestro sindicato y al fortalecimiento del mismo en el marco de un año que es bastante particular donde se va a definir el presupuesto nacional y donde tenemos que fortalecer al sindicato para justamente dar la pelea por ese presupuesto que va a marcar claramente los próximos 5 años de esta nueva administración que ha comenzado y que en definitiva lo que se consiga ahora va a depender mucho del futuro de nuestra institución y por supuesto que es de los trabajadores en el marco de su salario. ¿Hay divisiones en el sindicato local? Bueno, tenemos diferencias, siempre las hemos tenido. De hecho en las elecciones que se hicieron a nivel departamental hubo más de una lista, lo que no había sucedido anteriormente. Y después hay situaciones de visiones diferentes entre los trabajadores que lo que implica básicamente es que en definitiva esas visiones tienen que expresarse, pero siempre preservar la unidad del sindicato y más allá de esas visiones diferentes, nosotros lo que vamos a abregar y por eso estamos acá es por la unidad del sindicato y fundamentalmente por fortalecer el sindicato. ¿Cuáles son las principales carencias de los empleados del INAGO aquí en el TIGA? Bueno, yo creo que a nivel general, nosotros venimos de una administración, de cinco años de esta última administración, que en alguna medida contemplaron varias de las reivindicaciones que hizo nuestro sindicato. Nosotros en este periodo tuvimos dos convenios salariales que fueron muy favorables para los trabajadores, pero que como partimos de muy abajo todavía entendemos que podemos crecer más y esa va a ser la pelea en el presupuesto. Y después, en materia de ingreso de personal, que era una de las carencias más importantes, también ha ingresado, el INAGO prácticamente ha crecido en un 60% de su plantilla de funcionarios, pero ese 60% no está del todo, todo lo mejor distribuido, entonces todavía hay algunas carencias y va a ser parte de nuestra lucha presupuestal.